Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz solo ha perdido hasta el sentido al hablar Con solo escucharte y con solo mirarte Que el amor vuelve a empezar Que eres tú, que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y si eres estrellas en mi interior Sería donde vayas tú Y es que nadie más me envía Solo tú, solo tú Que eres tú Sé que un beso dice más que la verdad Hay momentos que se vuelvan y no se irán Y hay historias como rezar Que se vuelven las chicas Con solo escucharte y con solo mirarte Pero amor vuelve a empezar Eres tú, que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y ya donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Y enciendes estrellas en mi interior Y ya donde vayas tú Y es que nadie más me envía como tú Solo tú Solo tú Eres tú Eres tú Solo tú Y enciendes, con solo tú Y ya donde vayas tú Y ya donde vayas tú